Es que, él fue quien les propuso a Mechita y a su hermano que dijeran eso. ¿Y por qué no me lo dijiste? Pensé que si te lo decía menos te ibas a callar. Perdón, pero puedo saber de qué se trata. Es una historia muy penosa, señor. Mire usted, ese muchacho no fue el que atropelló Marta. Él ya había tenido un accidente unos días antes. Solo que, como no tenían dinero para atenderlo... ¿Y usted lo sabía y no dijo nada? Es que me dio pena. No quise perjudicar. Entonces ellos conocían a ese Aguirre. No sé... ¿Qué, qué decirte? Por supuesto. Esta vez no tienes argumentos para justificarte. Yo no sabía lo de Aguirre. Y te juro que te lo iba a decir. Lástima que siempre llegues demasiado tarde. Me crees, ¿verdad? ¿Por qué debería de creerte? Pues no sé. Ayer me dijiste que me querías. Pero no es cierto, ¿verdad? Porque cuando se quiere y se tiene confianza. Uno se puede enamorar de la persona equivocada. A ti te pasó lo mismo. Con Maximiliano, claro. Tú no puedes compararme con Max. Ya olvidaste lo que hizo. Hasta intentó matarte. Puede ser, pero eso no significa que seas mejor que él. Si te escogió para eso o por algo, debe haber sido. Tú con todo y el dinero, la experiencia y el mundo que tienes... ...eres incapaz de entender nada. ¿Y sabes por qué? Porque todo se te ha dado fácil. No has tenido que luchar para comer, para vestirte. No sabes de carencias. No sabes de ganas. Por eso no puedes entender que un hombre como mi padre... ...se conmueva ante la desgracia ajena. Porque él con todo y sus defectos... ...es mucho mejor que cualquiera de ustedes. ¿Ya terminaste? No, no he terminado. Y también te quiero decir algo más. Que ya me cansé de ser el blanco de las intrigas de tu familia. Y tampoco estoy dispuesta a seguir siendo tu entretenimiento cuando se te da la gana. Así que me voy. ¿Me oyes? ¡Me voy! Y esta vez no te atrevas a decirles a los de la puerta que no me dejen pasar... ...porque voy a armar un escándalo que todo Acapulco se va a enterar. No tengo ninguna intención... ...de impedirte que te vayas. ¡Qué bueno! Pero quiero que sepas que tu discurso... ...no me ha conmovido en lo más mínimo. Tus argumentos de complejada no me convencieron. Porque la pobreza no tiene nada que ver con la honestidad. Laura, lárgate. Con permiso. El señor Semanievo me estuvo platicando cómo sucedió todo. Le dieron pena a esas gentes. Pero dice que Raquel se enteró esta mañana... ...después de que tú saliste. Y por más que él trató de convencerla para que no te dijera nada. Ella estaba decidida a hacerlo. Se enteró esta mañana. Entonces, ¿por qué ese muchacho Gabriel me dijo que ya lo sabía? Que tanto ella como su padre ya estaban enterados. Ramón. Sí, señor. Manda a alguien a comprar tres boletos para Guadalajara. Para Raquel y su familia. Que les hagan la reservación para el próximo vuelo. Sí, señor. El regreso se queda abierto. No hay regreso. Solo hay ida. Sí, señor. Enseguida. ¿La corriste? La decisión fue suya. Pero me alegro. ¡Sacristo! 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 Gracias. Gracias.